Música Ramón, y el tema de la colaboración Un poco para retomar ¿Cómo uno puede visualizar El trabajo de colaboración entre los alumnos Simplemente a partir del tema De los grupos, o hay otra forma Yo imagino Pensando en que Personas de un colegio a otro, por ejemplo Pueden colaborar Es muy importante porque Algo que va a suceder Es que nosotros como Intel No somos expertos en pedagogía No somos expertos en tecnología Y estamos dando herramientas Que hasta cierto punto van a incentivar Nuevos modelos de uso Lo que es la colaboración se va a dar No solamente con lo que son los niños En donde yo como maestro Puedo hasta cierto punto Pedir esa colaboración O habilitar lo que es esa colaboración Entre lo que son ellos Desde lo que es un trabajo Dentro de lo que es el salón de clases Desde que yo puedo ir a todos los niños Con sus clases en una biblioteca Y puedo habilitar lo que es esa colaboración Sin embargo la colaboración también va a venir En lo que es los mismos maestros Maestros que van a empezar a preparar Lo que es el contenido digital Que actualmente A lo que son los maestros Si empiezan a preparar quizás Algo cuestiones tan básicas Como presentaciones en powerpoint Obtener ciertos contenidos A través de lo que es internet En donde los mismos maestros Van a poder compartir Lo que es ese contenido Que están creando Entre ellos mismos La colaboración también se va a dar Entre lo que son los maestros Y los padres de familia ¿Qué te parecería Si los padres de familia Tienen la posibilidad De cada semana Estar recibiendo un reporte Dentro de lo que son las classmate y sis De lo que es el desempeño de su niño O bares en donde los papás Pueden ayudar a lo que son los niños Entonces Hay diferentes modelos de uso Que hasta cierto punto Van a habilitar Tener una mayor colaboración No solamente Entre lo que son los niños Sino dentro de lo que es Todo el ámbito De lo que es educación ¿Sí? Y lógicamente Al ser un nuevo modelo de uso Aquí hay que dejar Guar un poquito la imaginación E implementar esos nuevos modelos Nuevos conceptos En la educación ¿Y eso significa que va a haber un classmate Para el profesor Que distinto al del alumno? No Aquí el modelo de uso Que están nosotros A César lo que estamos comentando Es que el profesor Va a tener la posibilidad De tener una En su laptop Un laptop O un desktop convencional ¿Sí? Y los niños van a tener Lo que es una classmate y sis Perfecto Hay muchas razones de fondo Pero el principal es que Desde el diseño ergonómico Está totalmente deseado para niños Si tú tratas de estar tecleando aquí Como por medio de dos horas Va a ser difícil A mí me contó En primer lugar En segundo lugar Si tú como maestro Quieres tener contenido Videos Imágenes Etcétera Dentro de una classmate Sí Porque no tiene la capacidad Sí Entonces al maestro Usualmente Las recomendaciones Es que utilice Un notebook normal O una desktop ¿Y cómo yo voy a poder Distribuir video Por ejemplo Dentro de una sala de clase? Ah, perfecto Muy buena pregunta Hay un software que es del profesor Que es totalmente gratuito Para lo que es el profesor Que le permite hacer Lo que es esa función Me va a permitir abrir mi máquina Para mostrarte lo que es el software En donde el software Le va a permitir Hacer diferentes funciones Desde identificar La lista de asistencia Porque desde que el niño Abre lo que es su máquina Al niño le va a aparecer Un mensaje aquí Comentándole Qué profesores están cerca De lo que es su alrededor El niño va a poder seleccionar A qué profesor se quiere conectar él ¿Sí? Una vez que se quiera conectar Ese profesor La primera vez Que yo como profesor Voy a recibir ese mensaje Al niño Oye Juanito María Carlos Se quieren conectar contigo ¿Les permite que se conecte contigo? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Una vez que están conectados Conmigo Yo desde lo que es el software Del profesor Que es muy muy amigable Pensando que muchos profesores No han tenido la experiencia De utilizar equipos de cómputo Le va a permitir Hacer varias funciones ¿Sí? Desde no solamente Tomar control de lo que es la máquina No monitorear Qué es lo que están haciendo Compartir lo que es el material ¿Sí? Sin embargo De igual forma Va a haber algunas funciones Un poco más avanzadas Para aquellos profesores Que conforme vayan integrando Lo que es la tecnología En su vida diaria Bueno Tengan la posibilidad De hacer cuestiones más complejas Entonces Tengo aquí lo que es Una desktop Totalmente normal Yo lo único que tengo que hacer Es caliar lo que es Un software De lo que es el profesor Que ahorita lo voy a Iniciar Perdón Sí, seguro Entonces Ah, este famoso clase Ya Este es el Yo la pongo más sencilla ¿Sí? Yo pongo el nombre del profesor Pongo lo que es mi password Como profesor ¿Sí? Y pongo qué clase Lo que voy a Voy a estar enseñando Le digo yo aceptar Le doy aquí un login ¿Sí? Considerando que yo En un salón de clases Lo único que necesito Configurar Ah, está apagada Lo que es mi tarjeta de red Tuve algunas juntas ahorita Y por ahorrar un poco de batería Apagué lo que es la tarjeta de red Déjenme prenderla Por aquí Que de hecho Que es lo que yo necesito Para habilitar una clase Son las CloudMapcs Un access point Para habilitar lo que es Esta comunicación Y aquí prendí mi tarjeta de red Y funcionó Entonces Yo como profesor Por ejemplo En algunas pruebas Que he estado haciendo Oye todo lo que son Estas máquinas Aparece en el negro ¿Sí? Aparece en el negro Porque no tengo nadie Porque no está conectado Si esta máquina Estuviese configurada Tu instrucción Un access point aquí Y estuvieron las dos máquinas conectadas Lo primero que me va a aparecer Es que por ejemplo Ya sea Este Alejandro Carol María Etcétera ¿Sí? Se está queriendo conectar conmigo Y se va a conectar Eso es totalmente transparente Para el profesor Y totalmente transparente Para lo que es el alumno En lo que es este software Tengo diferentes Funcionalidades ¿Sí? Funcionalidades Como se había comentado Tan básicas Como por ejemplo ¿Sí? De lo que yo esté viendo aquí En esta máquina Si estoy viendo una presentación aquí Yo la puedo estar compartiendo A todas las CloudMapcs Desde estar compartiendo Lo que es video Desde estar compartiendo Lo que es audio De poder yo chatear Con lo que son mis alumnos De poder hacer una selección De algunos alumnos Y decir ¿Saben qué? Usted va a hacer un grupo de trabajo ¿Sí? Y ustedes como grupo de trabajo No se pueden conectar Y no se pueden ver Como que es el otro grupo de trabajo Un grupo severado ¿Sí? Desde por ejemplo Poner la pantalla en negro De todas las CloudMapcs Con un mensaje Que yo defino como profesor Por favor ponen atención al frente En fin Cuestiones que Trabajando con lo que son los maestros Y los profesores Nos estaban comentando Que sería interesante Puedo incorporar Ese tipo de funcionalidad Ahí veo que hay Para hacer cuestionario Puedo hacer exámenes Exámenes en línea Y aquí la parte interesante Es de que Muchos maestros Tienen temor De incluir lo que es la tecnología En todo lo que son Sus alumnos de clases ¿Qué pasaría Cuando ese maestro Se le enseña Que por ejemplo Ellos pueden tener Resultados En tiempo real De cuál es el desempeño Que están teniendo En lo que son sus niños ¡Suscríbete al canal!